No me digan Felicumbe ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, si yo no bebo tanto ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, si yo no bebo tanto ¿Por qué me llaman de esa manera? El año pasado me encontré con una morena Pero en este año me encontré con otra más buena Este vacilón yo quiero pasarlo con mi nena bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe Oye, no lo dije Felicumbe No me digas así Felicumbe Felicumbe El año pasado me encontré con una morena Pero en este año me encontré con otra más buena Este vacilón yo quiero pasarlo con mi nena bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe 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 A mí no me digan Felicumbe Felicumbe Yo soy Ramiro, es que tú no ves Felicumbe No me confundan con ese mestier Felicumbe Si yo lo respeto, respéteme usted Felicumbe Y no me digan Felicumbe Felicumbe Te lo digo al derecho, te lo digo al revés Felicumbe Agua Azúcar Y se formó el despelofe Muchacho Corra pa' que goce Así Y goza No me digan Felicumbe Felicumbe Yo soy Ramiro, el hermano es Rafael Felicumbe No soy Felicumbe, ni nunca lo seré Felicumbe Esa niña se mueve que parece un tren Felicumbe Para complacerla ya no sé qué hacer Felicumbe Vamos a ir al derecho y al revés Felicumbe Pero me está insistiendo en que mueva los pies Felicumbe Eso está difícil, te lo digo otra vez Felicumbe Agua Azúcar, córrelo Felicumbe Felicumbe Empecé esta tarde y termino a las tres de la mañana Felicumbe Felicumbe Te lo digo una, te lo digo diez Felicumbe A tomar café a casa de mamá y ne Felicumbe Un poquito aguardiente en la taza de café Felicumbe Te lo digo una, te lo digo diez Felicumbe Yo soy Ramiro, el que tú no ves Felicumbe ¡Vamos por la coda! ¡Todo lugar! ... ¡Gracias!